Tenemos una meta que se ha ido cumpliendo sobre todo en el segundo semestre de este año de aproximadamente 3.500 acciones ejecutadas de manera directa por el organismo y esto representa una inversión, una derrama económica de cerca de 185 millones de pesos entre las aportaciones que hacen los propios beneficiarios de nuestros programas con todo el recurso federal, con todas estas gestiones que ha venido haciendo el gobernador a lo largo del año nos han permitido estar atendiendo los diferentes sectores de la atención de vivienda para la población y sobre todo las aportaciones estatales y las que vienen vía financiamiento entonces en ese sentido tenemos una bolsa importante de recursos que estamos ejerciendo las opciones hacia el cierre del año son muy positivas estamos ya prácticamente nada más cerrando lo que son contratos verificando que el cumplimiento de los términos contractuales estén cumpliendo y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, ningún evento que pudiésemos catalogar como significante que afecte a la ejecución de los programas en caso contrario, para el 2019 estamos también muy optimistas estamos muy positivos en ese sentido porque hemos tenido muy buenas pláticas muy buenas reuniones con el equipo de transición que el 1 de diciembre va a estar tomando las riendas de la política nacional de vivienda nos han manifestado de una manera contundente que va a haber un incremento sustancial en los programas de desarrollo social y en particular los de vivienda porque hay una gran cantidad de población la población que no tiene ningún derecho de edificios sociales por ejemplo, no tiene derecho a créditos hipotecarios o está en esta base de ingresos que son irregulares, que no son comprobables, que no son fijos y que de alguna u otra manera vienen atendiendo toda esta demanda de vivienda como ellos lo entienden, como ellos pueden ¡Gracias por ver el video! ¡Qué Aberta saída! ¡Gracias por ver el video!